Hola, ¿qué tal Noelia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no tenemos respiro, parece, con el tema del calor, ¿no? Bien, no. Hoy y mañana no van a hacer recepción. Llevamos una cadena de días con temperaturas máximas y mínimas muy elevadas, lo cual conlleva perjuicios en la salud, sobre todo en grupos de riesgo para ancianos mayores o niños pequeños, así que hay que tener mucho cuidado. El Servicio Meteorológico emitió una alerta que, si bien es de leve a moderada, en lo que es Mendoza, es para tener en cuenta, sobre todo en esos grupos que te acabo de mencionar. Y esta ola de calor, que por cierto es agobiante, vos decías hoy y mañana no vamos a tener respiro, ¿en algún momento se va a dar la posibilidad como de levantar un poquito el pie del acelerador y tener un par de días más tranquilos? Bien, sí. Por suerte, sí. El día miércoles va a estar entrando un frente que si bien no va a generar una disminución muy importante de la temperatura, va a generar una disminución de temperatura de unos 4 o 5 grados. Estamos esperando una máxima de 34 o 35 para el día miércoles y el jueves más o menos lo mismo. Pero viendo también los ensambles, los modelos para un pronóstico un poquito más largo, podemos observar que el día 1 y 2 de febrero, es decir, viernes y sábado, la máxima puede llegar a estar incluso un poquito más bajo por los 30 grados y con un poco de suerte un poquito menos. Así que podríamos decir que hoy o mañana, bueno, mañana mejor dicho, ya esta ola de calor estaría terminando. Bien. Mariano, además del tema del calor, condiciones meteorológicas, posibles tormentas, algo de granizo, ¿cómo está ese tema? Bien. Además de tener temperaturas muy elevadas, que se podría decir que es común para esta región, estamos teniendo una humedad bastante elevada, que no es común. Y eso genera dos cosas. Primero, una sensación térmica alta, a lo cual no estamos acostumbrados. Cuando la humedad baja, algo muy característico de nuestra región, la sensación térmica tiende a ser menor que la temperatura. Es decir, cuando uno dice que lo que mata es en parte cierto. Cuando es 38 grados, pero la humedad relativa es del 20%, la térmica va a ser más baja. Y por otro lado, esta humedad alta genera que se puedan formar tormentas sin ningún otro factor que temperatura y humedad. Es decir, que podemos tener en la provincia, los modelos la dan, sobre todo en la región oeste y noroeste, la formación de tormentas aisladas, que con un poco de suerte serían chaparrones, es decir, solo agua, pero podrían llegar a contener granizo. Por el momento no podemos decidir con exactitud si va a caer y dónde, pero podría ser. Bueno, repasemos antes del cierre. Hoy y mañana, ¿las máximas entonces? Máximas cercanas a los 38 grados y mañana la mínima cercana a los 25, lo cual también es muy malo para descansar. Recién el día miércoles, que si bien la mínima se va a mantener en 25 o 26 grados, porque el frente va a entrar bien en la mañana luego de que se dé la mínima, pero va a ayudar a que baje un poquito la temperatura máxima, que podría estar en 34 grados. El jueves desciende un poquito a la mínima también, por suerte, ya 23 grados, y la máxima se mantiene más o menos así. El jueves va a estar más inestable, así que si la nubosidad ayuda y crece más de lo que se prevé ahora, la máxima podría ser incluso un poquito menor. Mariano, muchas gracias. No, por favor, de nada, que tengan buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y a tener en cuenta esto que señalaba Mariano García, del Servicio Meteorológico, apenas iniciada la conversación. Bueno, los grupos de riesgo, entonces...